¿Será que sí? Este pibito ya está casadito. Hey, aquí Wacha con Facha. Así es, bienvenidos a un nuevo video. Antes de empezar este video, obviamente tienes que darle un gigante like y comenta si te gusta la pareja de Ruger King. ¿La china o preferiría la de María con Ruger King? Te respondo si lo hace, sí. Aunque parezca raro al inicio, pareció muy raro, que Ruger King estuviera con la china Suárez. Y al inicio, ni siquiera, de verdad, les digo, yo no me lo creí. No había forma que me lo creyera. Pensé que era una movida de prensa, pero al parecer están súper examen archi bien. No lo digo por los años de edad, sino porque de verdad no los vea juntos. No sé por qué, no sé, la verdad. Pero bueno, ahora están súper bien y empezó un nuevo rumor. Ustedes que creen, abajo comenten en la cajita de comentarios si creen que de verdad se casaron. ¿Por qué lo digo? Porque hay fotos, pruebas y cosas raras, raris que están ahí y que al parecer sí habrían tenido una boda en secreto. Bueno, ni siquiera llevan un año juntos. Obviamente puedes casarte cuando quieras y Ruger King tiene la edad para casarse y ha cumplido 18 por si no lo sabías. Pero bueno, qué sé yo. Bueno, hay muchas pruebas y evidencias. Tommy Raymond es uno de los, de hecho, uno de los mejores amigos de ellos dos. Se vean muy bien con ellos. De hecho, fue Sucupido el que los juntó y mencionó hace ya un par. Bueno, el día de ayer, el día antes de ayer, en sus stories que le preocupaba un tema de su camisa porque estaban aquí en un matrimonio y luego aparecen las fotos de Ruger en un matrimonio. También salió de mente, que es un streamer, lo cual me pareció muy extraño. Cuando salió de mente ya dije, hay algo raro acá. ¿Por qué? Porque de mente generalmente no va a aparecer hasta donde sabemos en un videoclip de Ruger King. Ahora, sí, podría ser un videoclip de Ruger de una nueva canción porque ya le toca, ¿viste? Ya le toca sacar una nueva canción. Aunque ya la China participó en otro videoclip de Ruger. Podría volver a hacerlo, qué sé yo. Así que comenta si crees que es un videoclip de Ruger o si en verdad crees que se casaron en la vida real. Así, en no actuado, no ficción. Pero bueno, comenta y te respondo y te leo abajo en la cajita de comentarios y armamos debate. Así que tienes que suscribirte, activar la campanita porque si no te perderás de lo último en el primer minuto. Ya sabes, te leo abajo y formemos abajo comentarios.